Hola, ¿cómo estás? Sean bienvenidos a mi nuevo canal. Este canal lo acabo de abrir recientemente y es por la razón de que aquí voy a empezar a subir puros videos de comida saludable, también ejercicios y tips, fitness y mucho más. También quizás suba algunos vlogs, no sé, voy a ver que voy a estar subiendo aquí, pero segurito que sí voy a estar subiendo mucha comida saludable. Muchos tips, recetas de comida. Mira, el día de hoy pues voy a hacer una receta de pancakes de avena con plátano. Son poquitos ingredientes, todo es súper saludable. Esto lo puedes hacer como un desayuno en la mañana al levantarte para que te dé mucha energía y puedas empezar tu día con el pie derecho. Así que mira, aquí tengo ya los ingredientes. Les voy a estar dejando los ingredientes en la cajita de descripción. No olvides suscribirte si a ti te interesa este tipo de videos de comer sano. Así que pues también les voy a dejar mi otro canal. Tengo otro canal que ya tengo allá pues mucho tiempo haciendo también comida, pero aquella comida no es tan saludable. Es como panes, también hago un poquito de vlogs, de maquillaje y más. Así que también si quieres ir a revisar mi otro canal, pues te lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Y ahora sí vamos con la receta. Vamos a estar ocupando este tipo de almendra. Es almendra butter. Mira, no tiene nada de azúcar. Muy saludable. Yo la compré en Amazon. Y mira, también voy a ocupar este tipo de aceite en spray. No tiene nada de grasa, súper saludable. Una cucharadita de estas semillitas de chía. También dos plátanos. Una cucharadita de vainilla. Una de canela en polvo. Es muy buena también. Esta para el organismo. Una taza de avena. Pero yo la voy a moler en la licuadora. ¿Ok? Entonces ahorita lo que sigue es hacer un puré con las bananas. Aquí en este bowl. La voy a, los voy a poner ahí. Y empezamos. Y seguimos con nuestra receta. Vamos a empezar a triturar nuestros plátanos. Como ya te había dicho. Hay que hacerlos como un tipo puré con una cucharita. Así, mira. Puedes usar unos plátanos bien maduritos para que salgan mucho mejor. Es más que yo no tengo ahorita. Eso voy a usar los que tengo. El chiste está en hacer como un tipo puré. Básicamente. Con ellos. Así, mira. Y si tienes un, como un vasito. Pues también lo puedes apasurar con un vasito. Déjame agarrar un vasito. Yo tengo este que es perfecto para. Así es mucho más fácil. Como puedes mirar. Sería nada más hacer esto. Y enseguida vamos a ir a moler nuestra avena. Y mira. Ya tengo aquí mi licuadora. Voy a agregar la tacita de avena para licuarla muy bien. Mira ya está lista nuestra avena. Nuestra taza de avena molida. Ahora sí hay que integrarla a nuestra. A nuestro plátano. Mira. Así queda el plátano bien como tipo puré. Ahora sí hay que agregarle la avena. Ahí mismo. Y todavía le queda un poquito. Ahí. Listo. Y se me estaba olvidando también decirles que también voy a ocupar dos huevos. También. Aquí los tengo. Se me estaba pasando al comienzo enseñárselos. Pero ahí los tenía. Ahora sí. Le agregamos los dos huevitos. Aquí tienes tu proteína. Tu carbohidrato. Que en la mañana es lo que nos hace más falta. Más que vegetales. Para tener mucha energía. Para todo el día. Así que mira. Ya ponemos el vasito por acá. Le voy a agregar la canela. La canela. Así nada más. Un poquito. Para que le dé sabor. Sabor. También la vainilla. Aquí la tengo. También le agregamos poquita vainilla. Para que sepan más ricos. Y la chía también. Para nuestra digestión. Son perfectas. Y ahora sí hay que mezclar todo. Muy bien. Mezclamos todo. Todo. Y mira. Quedó lista mi mezcla. Para hacer nuestros pancakes. Así es la consistencia. Que estamos buscando. Ahora sí. Vamos hasta la estufa. Hasta. Para empezar a prepararla. Prepararla a los pancakes. Y vamos a usar nuestro spray. Para que no. Tenga tanta grasa. Recuerda que estamos tratando. De comer saludable. Para perder peso. Así que vamos hacia la estufa. Te voy a mostrar. Como yo hago los pancakes. Ya está lista la cacerola. Está bien calientita. Ahora sí. Le ponemos el aceite en spray. Y le agregamos nuestra mezcla. Voy a bajar un poquito. Porque está muy alto. Las flemas. Y así. Depende de que tan grandes los quieran los pancakes. Pues tú ahí le vas midiendo la cantidad. Aquí hay que darle la forma. Más bien dicho. La forma de que tan grande lo quieres. Que tan delgadito. Así mira. Y lo dejas ahí. Que se cosa muy bien. Si quieres lo puedes tapar con una tapaderita. Para que se cosa más rápido. Con el mismo vapor que sale del pancake. O lo puedes dejar sin tapar. Y así tú misma lo estás revisando hasta que ya esté listo el... Por un lado que esté bien doradito. Por el otro lado también. Lo vas volteando y así. Mira. Vamos a ver. Ya está. Listo para voltear. Mira que fácil se volteó el pancake. Estos pancakes quedan deliciosos. Y ya no ocupas ponerle nada de azúcar. Porque ya con la misma banana les dio un sabor muy dulce. Muy rico. Si quieres nada más. Le puedes poner unas poquitas fresas. Para comerlo. O así nada más. Yo en este caso le voy a poner la crema de almendra. La voy a derretir un poquito en el microondas. Y se la voy a poner encima. Pero tú puedes comerlos así nada más. O le puedes poner unas fresitas encima. Unas blueberries. O lo que tú quieras. De esta chocolate de Hershey's de sugar free. O la miel también. La pancakes. Pero que sea sugar free. Y mira ya. Creo que ya estuvo el pancake. Vamos a revisar. Mira ya está bien cocidito. Listo. Vamos a hacer uno más. Y termino. Y mira me salieron aproximadamente 5 pancakes. Con esta. Con estos ingredientes. Mira 1, 2, 3, 4, 5. Así que quedaron bien bonitos esponjaditos. Ahora lo que voy a hacer. Es que voy a poner a derretir en el microondas. Poquita miel de miel. Perdón. Poquita. Este. Esta. Almond butter. Una cucharadita. La voy a ir a llevar al microondas. Para que se derrita. Y así se la voy a poner encima. Y ese sería mi desayuno. Entonces también lo puedes hacer para tus hijos. O para tu esposo. Para quien quiera. Pero es un alimento muy bueno para perder peso. Voy a poner en el microondas. A derretir poquito. Y regreso. Y mira. Así quedó mi crema de almendras. Bien derretida. Y lo bueno que no tiene nada de azúcar. Así que es muy saludable. En vez de ponerle miel. Le pones esto encima. Yo me voy a comer nada más 2 pancakes. Y se lo pones encima. Le puedes agregar fresas. Plátano. O lo puedes también tomar un vaso de leche. Junto con ellos. Un cafecito. O con miel. Como mejor te parezca. Pero esta es una opción para perder peso. Muy saludable. Así que espero que te haya gustado esta receta. Y si es así. Me dejas saber. Y te suscribes a mi canal. Para que yo me motive a seguir subiendo más videos como este. Para perder peso. Gracias por mirar. Dios los bendiga. Hasta el próximo video. Bye bye. Bye bye.